Hola, soy William Solano, soy cantor litúrgico y vivo en Costa Rica. Un saludo para todos los hermanos de Argentina. Quiero decirles que un día de estos que yo estaba chateando por internet, me encontré con una persona muy especial, un cantante de ustedes de Argentina muy bueno, Nicolás Abregú. Nicolás Abregú tiene una producción muy bella, es música para Dios y música alternativa, es una especie de rock alternativo lo que él hace. De él hay una canción muy bonita que se llama Quiero. Yo hace un tiempo le pedí pues que me prestara esa canción para ver si yo la podía cantar. Y claro, él aceptó y entonces también él, y aquí lo reto a Nicolás, a que cante una de las canciones mías, ¿verdad? En el altar. No se lo olvide, Nicolás. La cosa es que esta canción que yo se la había pedido, él la grabó en su producción y yo quería montarla. Lo que pasa es que la voz de Nicolás es muy alta, es muy aguda, él es un tenor prácticamente. Y yo soy barítono, es una voz relativamente baja, media, ¿verdad? Y yo tuve que hacerle toda una transportación de notas a esta canción. Tuve que bajarle el tono para que sonara relativamente agradable a las personas. Otro problema que tenía es que él es... El estilo de él es un estilo de música alternativa, un rock alternativo. La música mía es más como de trova, un poco más baladona, más suave. Y entonces tuve dificultad para montarla al estilo de él. Entonces hice mi versión, mi versión estilo más o menos trova. Espero que les guste. Si no está totalmente ensayada, lo hicimos así como a la sorpresa. Ayer la monté, espero que salga bien. Y si hay alguna pifia por ahí, algo que esté fallando, me disculpa. Quiero agradecerle a Nicolás por la oportunidad que me da de regalarme una de sus canciones para cantarla en mis horas santas y en mis actividades religiosas. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde siempre. Que siga con esa música bella que él hace. Bueno, a continuación voy a presentarles la canción Quiero del compositor argentino Nicolás Abregú. Espero que les agrade a todos. Quiero decirte cuánto te amo Gritarlo fuerte y claro En esta adoración Quiero Quiero Vendir toda mi vida Abrazarme a tus rodillas Perderme en tu amor Perderme en tu amor Ante ti, oh mi Rey Me despojo de mi ser Mi esperanza está O está en ti O está en ti Quiero Quiero Vendir toda mi vida Abrazarme a tus rodillas Abrázame a tus rodillas Soñados en ustedes noches en tu amor En todos los Paulo Yo queremos Entrev gargú. Este es un Este es un En este es un ¿O está en ti? Un abrazo a todos los seguidores de Nicolás Abrigú, sigan el canal de él porque es muy bueno, sigan su trabajo porque él está haciendo música para Dios. Muchas gracias y ahí nos vemos. Gracias.